A ver si recupera su mejor nivel, Marcos Alonso, porque ha pegado un pequeño bajoncito, vaya golazo que marcó antes. Hace un par de meses estaba para ser internacional, nadie entendía por qué Jule no lo llevaba. Lleva bastantes y varios de tiro libre además, goles importantes todos. Este gol le dio los tres puntos al Chelsea, porque fue 1-0. Y ojo al golazo que marca Mesut Ozil, fíjate el balón que le va a quedar rechazado y cómo la engancha. Espectacular, cómo la engancha, gran gol, gran golpeo de Mesut Ozil, que veremos qué pasa con él la temporada que viene. Si sigue en el Arsenal, yo creo que no va a seguir en el Arsenal. Estamos en diciembre aún, pueden pasar muchas cosas. Golazo de saco. Este también coloca bien. Buen partido de Crystal Palace en Leicester. Tiene que respetar en la carrera, ir un poquito para atrás y luego cambiar el paso. Ojo, Goutinho, gran gol. Fíjate ahí la maniobra, otro recorte más y luego le va a poner al primer palo. Muy de Messi, ¿no? Muy mesiánico, con la otra pierna lógicamente, pero muy de Messi. Sale mucho Goutinho en la parábola. Goutinho, Goutinho. La ilusión de Maldini es un día invitarlo a cenar en su casa y que se quede a dormir. Traer la fiebre a Maldini. Vaya gol de Ducuret la engancha bien. Fíjate cómo le pega ese disparo que sale plano. ¿Verdad? Ducuret, buen centrocampista del Watford. Golpeo perfecto, que no pierde fuerza. Pero perfecto. No pierde fuerza la pelota. Y no coge mucha altura. Ojo al gol de Pulisic. Hizo un partido defensivamente bueno el Dortmund y al final acabo ganando. A cambio de técnico Stogger, pero fíjate cómo maneja las dos piernas en carrera. Sí, se la lleva. Es un poco bacalada el defensa. Pero luego la cedera. Y con la derecha y con la izquierda. El gol del norteamericano Pulisic, que va a costar mucho dinero seguramente en verano. Y ojo a Julian Brandt. También bueno. Es un gol difícil. Fíjate ese balón como la engancha. Está reculando. Muy bueno. Buen gol. Gran partido. Acabó empate a cuatro. Hannover, Bayern, Leverkusen. Grandísimo partido. Este es internacional. En cero. De Movistar+. ¡Suscríbete al canal!